Desayuno del día de hoy, pan tostado con aguacate, huevo y me voy a hacer un juguito verde Le voy a poner pepino, espinaca, apio, jengibre y piña Oigan, yo le quiero mandar un saludo a una amiga de mi mamá Que no me acuerdo el nombre porque no me lo ha dicho O si me lo ha dicho, perdón, no me acuerdo Pero dice que le encantó mi receta de picadillo conejotes Entonces mi mamá estaba diciéndome que le pasara la receta del picadillo conejotes Y yo así que, ay mamá, no me acuerdo Pues habrá sido un picadillo que hice un día, les enseñé Porque yo lo que suelo hacer, ya saben, yo abro el refri, lo que tengo, mezclo O sea, no me estoy con problemas de que, ay, no tengo tal ingrediente, no voy a hacer las cosas Si ese día tenía ejotes en lugar de zanahorias, pues le eché ejotes Y seguramente quedó buenísimo Pero dice que le pase la receta de mi picadillo conejotes Es que en serio, yo literal, vean Abro, agarro una especie, agarro las verduras que tenga en el refri La carne, ya sea pollo, pescado, carne, lo que sea, lo mezclo O sea, yo hago mis inventos Porque en serio, si uno se está ahí pensando de que, ay, no tengo tal ingrediente No me va a salir, no le sale Entonces, hagan como yo Improvisen, agarren la verdura que tengan Como ahorita, por ejemplo, vean Hice una sopita A los niños, sopita de letras Con calabacita y espinaca A Lorenzo le estoy haciendo unas papitas fritas Con carnita molida Como si fuera picadillo, pero solo con papitas Y tengo en el horno berenjena con coles de Bruselas Ahora les enseño como quedó mi menú de hoy Pero fue porque yo abrí y dije, bueno, tengo esta carne Tengo estas papas y bla, bla, bla Empiezo a mezclar Y así es como me quedan los menos Por acá Mateo ayudándome a arreglar la puerta Que se nos rompió, que ya no cierra Dice, voy a ver si la logro cerrar Y más le da y le da Ha de estar aquí un poquito flojo Voy a ver ¿Qué tiene aquí esto? Al rato que Lorenzo le dé una revisada Ahí está Ya cerró Mateo Ya cerró ¡Ay no! No cierra, se bota Ya está No Al rato la miramos Por ejemplo, estas papitas Que estoy haciendo con carne molida Le voy a poner un Un poquito de especias Para darle sabor Hay gente que no le gusta Pero a nosotros sí nos gusta El comino El sabor del comino Le pongo un poquito de comino Paprica Y esto que es chilito en polvo Y le da un toque picantito Me gusta Como de las Ya les había dicho un día Que sabe como las papas de México Estas papas Las sabritas Que son adobadas Me da ese toque en las papas Y me gusta mucho ese sabor Oigan, pues ya regresé Fui a dejar a Mateo a la escuela Estoy editando un video El video que vieron ayer Este lo voy a tratar de subir enseguidita Ahí me atrasé unos días con videos Pero bueno, ya ahí voy poniéndome al corriente Pasé rapidísimo a la tienda de las telas Con la señora Pero no fui sola Fui con una amiga Que, bueno, ella también lleva a sus hijos A la escuela de Mateo Y le dije que le hacía un camino de mesa Porque vio unos Y bueno, no le gustaron mucho Y le dije, no te preocupes Vete a esa tienda de la señora Tiene unas telas bien bonitas Elige la que te guste Y yo te hago el camino de mesa A mí no me cuesta nada Porque solamente es coserle Alrededor, cortar y coser No es muy difícil Y vean la tela que es cosido Se las voy a enseñar Es que está preciosa A ver si se alcanza a ver aquí El tono dorado Pero cada hojita Cada detallito Tiene alrededor dorado, brillante Está súper bonito Y también compro Estas bolitas Que son las que yo le puse a mi cojín Porque le dije Pues de una vez te hago un cojín Del mismo tono Y le pones igual alrededor Las bolitas Para que dé un contraste A ver qué tal queda Ya luego les enseñaré No lo voy a hacer hoy Obviamente Pero voy a intentar apurarme Para que lo pueda poner ella En su mesa Y decorar su casa Y luego por acá Déjenme contarles Ya tengo la comida lista Así quedó la berenjena Con las coles de Bruselas Le puse romero Le puse romero y tomillo fresco Y un poquito de aceite y sal La carne con papitas Y aquí está también la sopa Yo no quiero comer hoy carne Saben Ayer con mi carne Entonces yo voy a comer Un arroz que me sobró de ayer Con frijoles Y las verduras Se me antojó muchísimo Esa mezcla de frijoles con arroz Por acá tengo mi ¿Se acuerdan de este Que compré navideño? Ay, lo malo que nada Lo puedes hacer Como usar como una vez al año Luego ya nada Lo volteas Para que no sea tan navideño Bueno, y por acá Tengo esto Que ya dejé el mise en place Porque voy a hacerle a Pablo Los cupcakes Que el otro día les enseñé Que hice para mi amiga Pero ahora voy a hacer Solo muffins Voy a hacer tres Entonces saqué Muy poquita cantidad De todo De la receta original Que les di Pues ahora Quítenle la mitad Y es que solamente Voy a hacer tres Y les voy a llevar uno A la escuela calientito Para que se lo coman O lo dejo aquí Que vengan y lo decoren A ver que me invento ¿Saben qué? Que mejor que vengan a casa Y los decoren Se van a divertir mucho En la tarde Y aparte Está bien Miren lo que compré Estos papelitos navideños Para ponerle abajo Para hornearlos Están súper bonitos Entonces les puedo sacar Algunas chispitas O crema Y que ellos mismos Lo decoren Se van a divertir Y por acá Tengo ya todo listo Para prepararlos Vean aquí Ya tengo la mezcla Que hice para los cupcakes Y ya tengo aquí Solamente voy a hacer tres La mezcla que hice Es para tres Están listos Los voy a poner Y ya nada más falta Meterlos al horno Y ya nada más falta Y ya nada más falta Gracias por ver el video. 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 Vamos a meter eso. Voy a meterlo allá. Gracias por ver el video. Estoy aquí cociendo. Ya corté las telas. Lorenzo terminó de trabajar, así es que me puse rápido a cortar las telas. Y voy a pasarlas por la máquina. Ha llegado la hora niños de... Los calendarios. A ver, ¿cuál es el tuyo? Ah, este... Este es el tuyo. Ese, Paulo, porque el otro está... Es igual. Tanto van a abrir el mismo. ¿Qué día estamos hoy, Paulo? ¡Once! No, que quince. ¡Once! A ver, el once. Salió un duende. Ay, se cae. Muy bien, gracias. A ver, ¿está bueno? Un duendecillo. Parece un... Parece un penguino presundo. Y el día once se ha terminado, niño. Soy mucho dulce, ¿eh? A ver, ¿qué tal se me van a encender con chocolates ahora? Miren, amigos, de repente nuestro arbolito se llenó así. De la nada esto pasó. Es que vino mi cuñada a dejarles más regalos a los niños. Nos trajo esto y me trajo unos alfajores que hizo ella. No los he abierto, amigos, pero son alfajores. Tiene su video. Es que ella hizo un video que hizo su canal. Y luego les cuento que ya terminé de hacer... Fíjense, en una tardecita rápido me eché la funda del cojín y el camino. El camino de la mesa. Los voy a... Se los voy a enseñar cómo quedó. Bueno, la funda quedó así y quedó sin la tirita porque ya no me alcanzó. Pero pues a ver si luego ella quiere comprar más y ya se la podemos anexar. Pero es solamente así. Y del otro lado lo hice igual que los míos. Que tiene como esto. Y aquí para ponerle un botón y cerrarse. Y luego está este que es el camino de mesa y aquí es donde le puse la tirita roja. Les voy a enseñar cómo queda. Bueno, hay que plancharlo y su mesa es más chiquita que la mía. Pero queda colgando esto. Así me gustó. Se ve súper bonito el contraste del verde, el dorado, el rojo. Muy navideño. Vean las hojitas navideñas, estrellitas, todo. Y mi cuñada tiene sus boletos para irse a Italia. Pero aún está con la incertidumbre porque están cancelando muchísimos vuelos. No sabemos si vamos a estar en Navidad con ella o no. Y yo ya tengo su regalo. De hecho, su regalo fue uno de los que fui a comprar como sabía que ella se iba. Fui a comprarle. ¿Qué creen que le compré? No les voy a decir porque qué tal si llega a ver el video mañana y pues no. No está padre. Pero bueno, luego cuando lo envuelva se los voy a enseñar. Está súper padre. Yo creo que es algo que me gustaría que me regalaran a mí. Y le digo a Lorenzo, ¿cómo ves? ¿Cómo vino a dejar estas cosas? Le pregunté si quería que se lo diéramos de una vez. O que esperábamos porque como no sabe si se va a Italia o no. Dice lo más seguro. A lo mejor y termino cenando en Navidad con ustedes. Entonces el regalo no se lo di. Todavía tenemos tiempo. 15 días más o menos. Así es que cualquier cosa pues si no vamos antes y se lo llevamos. Es un regalo que le dimos para ella y su novio. Es como un regalo para su casa. Oigan amigos. Y hoy no voy a abrir calendario con Lorenzo. Porque me voy a apurar a recoger aquí. Y me voy a ir a la habitación. Ya que él tiene un examen ahora. Él está haciendo unas certificaciones. Y hoy tiene un examen muy importante. Deseenle suerte. Bueno cuando ustedes vean este video. Pues ya se sabrá si lo pasó o no. Porque es inmediato el resultado. Pero tiene un examen bastante importante. Y ahora se va a quedar aquí. Ya estamos durmiendo a los niños. Esto se tiene que quedar como limpio. Porque antes de que haga el examen. Le hacen como pasar la cámara por todos lados. Para ver que no hay alguien aquí. Que le puede estar ahí soplando. Porque es a través de internet. Voy a intentar dejarle todo recogido. Y listo para que tenga su examen. Así las cosas amigos. ¡Suscríbete al canal!